recursos humanos en el contexto del COVID-19. Este conversatorio es el primero que estamos organizando a través de la Oficina General de Recursos Humanos y se viene desarrollando desde el día 18 de febrero. Nos extendemos a las actividades hasta el día de mañana, 23. Estamos realizando sesiones por la mañana y por la tarde. Los invitamos a conectarse. Si es la primera vez que se unen, bienvenidos. Los invitamos hasta el día de mañana, a las 4 de la tarde, que tenemos la última actividad. El día de hoy vamos a tratar el tema de cultura, clima y comunicación interna en el contexto del COVID-19 y las actividades que venimos desarrollando tienen por objetivo compartir las experiencias de los líderes de recursos humanos de reconocidas instituciones públicas con amplia trayectoria que van a compartir con nosotros su experiencia de cómo han venido gestionando diferentes procesos de gestión de personas en el contexto del COVID-19. El día de hoy nos acompañan la señora Evelyn Camacho y el señor Manuel Ollarce, a quienes les vamos a presentar a continuación para que puedan conocer un poco más de ellos. Evelyn Camacho es relacionista industrial con especialización en gestión pública y en factor humano. Ha laborado como gerente y directora de recursos humanos en instituciones públicas como la Contraloría General de la República, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Indecopi, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Vivienda. Actualmente se desempeña como gerente de desarrollo del sistema de recursos humanos en servir. Es experta en innovación y gestión del cambio con logros como la implementación del teletrabajo en Indecopi y en OEF. Bienvenida Evelyn. Tenemos también al señor Manuel Ollarce que nos acompaña el día de hoy. Él es psicólogo de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, máster en gestión pública por la Universidad de San Martín de Porres y en recursos humanos y gestión del conocimiento por la Universidad de León. Ha desempeñado cargos ejecutivos en el sector público y privado, director de recursos humanos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ocitrán, Indecis, UNARP, MiBanco, Interban. Actualmente se desempeña como jefe de recursos humanos del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera y docente de escuelas de postgrado en la Universidad Tecnológica del Perú, ESAN, Universidad San Ignacio de Loyola y Universidad del Pacífico e IPAE. Bienvenido, Manuel. El día de hoy, como ya lo habíamos mencionado, vamos a tratar el tema de cultura, clima y comunicación interna en el contexto del COVID-19. Como todos sabemos, la emergencia nos ha traído diferentes retos que afrontar, en particular en todas las instituciones públicas, organizaciones públicas y privadas, en particular para el tema de gestión de personas, ¿no? Y siguiendo las personas, lo más importante de las organizaciones, cobra gran importancia el tema de comunicación interna, cómo logramos mejorar el clima en un contexto en el que estamos en trabajo remoto, en el que las personas no podemos estar cerca, las relaciones se tornen diferentes y necesitamos fortalecer el clima y la cultura de la organización. Para ello, nos acompañan el día de hoy Evelyn y Manuel, que nos van a comentar un poco de cómo ha sido su experiencia en ese contexto. Adelante, Evelyn, con la presentación. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a Isa por la invitación. Antes de comenzar con las experiencias que nosotros, o en este caso que haya tenido durante este contexto del COVID-19, es importante enmarcarnos todos a qué nos referimos con clima laboral, ¿no? La comunicación interna, la cultura organizacional, la motivación laboral, cómo se diferencian entre sí, qué es cada una de ellas. Entonces, rápidamente vamos a ver la situación de cada una de ellas y finalmente ver cómo todo esto impacta, de alguna manera, en los resultados que nosotros vayamos a tener en cada institución donde elaboramos. Si de por sí, en una época regular, fuera de COVID, era ya bastante complejo el poder unir los esfuerzos y poder unir la visión de cada una de las personas que tenemos, pues el reto ahora, en el contexto del COVID-19, pues elevado a la N la visión de potencia porque manejar las emociones, los sentimientos, las percepciones de los servidores públicos es cada vez más difícil. Somos personas, somos seres humanos, tenemos diferentes motivaciones, diferentes aspiraciones. Por lo tanto, hay el rol del líder, ¿no? El rol de jefe de equipo, pues juega un rol muy, 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 muy importante, fundamental para poder unirlos y sacar lo mejor del equipo adelante, ¿no? Motivación laboral. La motivación laboral, en resumen, es la capacidad que se tiene, ¿no? En un lugar para poder mantener en conjunto, mantener implicados a todas las personas que forman parte de este lugar. ¿Y qué se busca con esto? Obviamente, maximizar el rendimiento del equipo. Ahora, ¿por qué se vuelve compleja una motivación laboral? Porque aquí entran a tallar motivaciones internas o intrínsecas y externas o extrínsecas. Entonces, hay factores, tanto internos, que es de mi propio equipo, como factores externos, y en este caso, como por ejemplo, la situación de mi familia, la situación de mis amigos, que hace que cada vez se torne mucho más complicado que mi motivación sea de una manera uniforme durante todo el tiempo o de la mejor manera, justamente por la preocupación que tenemos por este contexto que vivimos. La cultura organizacional, ya todos sabemos que es el conjunto de percepciones, sentimientos, actitudes, hábitos, son las creencias que nosotros tenemos, los valores que hemos ido desarrollando desde niños en casa, las tradiciones que mantenemos, ¿no? Que nos hace únicas a las personas. Y cuando formamos parte de una organización, hace única la organización. Es como la personalidad de la organización o del lugar donde estamos, ¿no? Ahora, la cultura, si bien es cierto, es la personalidad del lugar donde estamos, se forma con el carácter de cada una de las personas que conforman parte, ¿no? Ahora, los líderes tienen un rol fundamental, como dije en un inicio, de unir estas microculturas que tenemos todos. No todos venimos con ideas, con costumbres, desde niños, desde casa, y vamos a un lugar. Entonces, cada quien tiene su forma de ver las cosas. Y aquí los jefes o los líderes de equipos tienen el rol importante de unir todo eso. No necesariamente todos tienen que ser iguales. Al contrario, la diferencia nos hace mucho más ricos. Pero lo importante es unir todas estas visiones que tenemos para destacar adelante al equipo. Y obviamente la comunicación interna es toda aquella forma, tanto verbal como no verbal, que tenemos dentro de una organización para poder relacionarnos con las personas. Y qué complicado en este momento donde no nos vemos, donde no estamos como todos los días, ¿no? Cerca uno frente al otro para poder comunicarnos. Entonces, la forma de comunicación ahora es todo un reto que más adelante vamos a conversar para poder tener éxito. Y todo esto que hemos conversado forma el clima organizacional, ¿no? ¿Y qué es el clima? Pues es la percepción que yo tengo del lugar donde estoy trabajando. Entonces, vemos que trabajar clima no es nada sencillo. Y ahora, como dije en un inicio, también el reto es mucho mayor porque estamos gestionando los sentimientos, las emociones y las vidas de las personas. Entonces, ojo, aquí las áreas de recursos humanos tenemos un trabajo muy, muy, muy importante que quizá en momentos anteriores no lo hemos sabido explotar, no lo hemos sabido valorar. Pero ahora aprovechemos esta coyuntura, ¿no? Tan complicada para sacar adelante estos temas que quizá no los hayamos trabajado antes. Quizá no hayamos considerado que son factores muy importantes en la gestión de recursos humanos. Puede ser, ¿no? Hay otras que sí, otras entidades que siempre han venido trabajando el tema de clima organizacional. Pero, ojo, ahora ya no hay motivo ni razón para no hacerlo. Adelante, Manuel. Micro. Ok. Gracias, Ebe. Muchas gracias. Es importante lo que nos has comentado. Es tremendamente vital realmente reconocer la importancia que tienen hoy día las oficinas de recursos humanos frente a este gran tema de la pandemia. Creo que una de las cosas que tenemos que tener sumamente claros es que el futuro tras este impacto del coronavirus es totalmente incierto. Pero quizás lo único de lo cual podemos tener la seguridad, absoluta seguridad, es que las empresas, las organizaciones públicas y privadas tienen que cambiar. Es necesario definitivamente hacer un cambio. Y el cambio fundamental tiene que estar en la cultura realmente dentro de ellas. Estos tiempos de incertidumbre que vivimos, que son difíciles para todas las entidades, sobre todo las públicas, deben ser también a la vez una oportunidad, una oportunidad para poder, digamos, revisar, adaptar, de repente cambiar la cultura y que ésta responda a este nuevo contexto. Quizás uno de los grandes problemas que tenemos las entidades públicas es que no miramos mucho nuestros propios documentos originarios y de gestión. Miramos al PEI básicamente como un documento que busca orientarlo a la entidad, pero este no está teniendo en cuenta que hoy en día este tema del contexto del coronavirus. Entonces estos cambios que ya son producidos por efecto del COVID-19 nos obligan como que a replantearnos si los propósitos que hoy día están contemplados dentro de nuestros PEI, dentro de cada uno de nuestros documentos internos, como nuestros propios PEI, los planes operativos institucionales. Si ellos, al igual que por ejemplo los valores que son realmente esa suerte de aspectos inspiradores que dan origen a las organizaciones, tienen que mantenerse o tienen realmente que modificarse. Yo creo que por lo menos hay que repensar la organización hoy día como está y en eso realmente estamos. Y una de las cosas claras que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que orientarnos a la salud del trabajador, como muy bien lo comentaba Ede. Tenemos que buscarnos realmente orientar hacia lograr esos espacios que mantengan activa la motivación del trabajador, que mantengan realmente presente un buen clima interno realmente dentro de las organizaciones y que no se pierda revista que las empresas, las organizaciones públicas y privadas están siempre de la mano del éxito de las personas que las integran. Mientras mejor rindan ellos, mientras mejor concentración tengan en sus tareas, creo que la productividad se va a elevar. Y una de las cosas importantes es que hay que lograr que la comunicación en estos tiempos de trabajo remoto sean los más efectivos posibles y sean lo más fluidos posible. Pero una comunicación también humana, una comunicación también pensada en las personas. No una comunicación solamente en necesito esto, sino en ver cómo desde las oficinas empezamos realmente a marcar las pautas para que la gente trabaje a gusto desde donde esté. Una buena cultura es clave para que una entidad realmente alcance su éxito. Ok, les doy paz. Un croc. Un croc. Gracias, Evelyn. ¿Me escuchan ahí? Si quiero confirmar si está bien mi audio. Gracias por este marco general que nos han brindado. Efectivamente, como lo mencionaba Evelyn, cómo podemos ver que a través de la motivación, a través de fortalecer la cultura, de fortalecer la comunicación interna, logramos además fortalecer el clima organizacional. Y lo que mencionaba Manuel es que si no tenemos, si no gestionamos adecuadamente esto, no vamos a lograr los resultados. Podemos tener muchos planes, podemos tener muchos objetivos y muchas metas planteadas, pero trabajamos con personas. La organización está formada por personas y es eso en lo que tenemos que concentrarnos en los esfuerzos para poder orientarnos hacia el cumplimiento de esos objetivos. Luego de este marco general, se nos vienen a la mente algunas preguntas en relación a cómo venimos gestionando en este contexto del COVID-19 justamente esos procesos de clima, cultura y comunicación interna. Y para ello les vamos a dar pase para poder responder a la primera pregunta que tenemos, que es, ¿cuáles son las principales dificultades para los procesos de cultura y clima organizacional, así como de la comunicación interna y cómo se han afrontado en este contexto? Evelyn, adelante, por favor. Gracias, Aiza. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Si podemos decir que el área de recursos humanos ha tenido retos importantes en esta coyuntura, creo que ha sido el área que ha tenido que sacar adelante muchas competencias y muchos temas que antes no los habíamos visto ni manejado. Pero entre todos los temas que hemos tenido que sacar adelante y que gestionar, sin duda alguna, creo que el clima organizacional, la cultura y manejar la comunicación interna han sido los más álgidos y los más difíciles. ¿Por qué? Porque, como mencioné, están relacionados con los sentimientos de las personas, con la percepción de cómo ve la vida, de cómo ve el momento. Y, lamentablemente, en una coyuntura tan difícil como la que vivimos, muchos hemos perdido amigos, hemos perdido familiares o tenemos personas muy cercanas que han salido positivos o contagiados con el COVID. Entonces, nuevamente me pregunto qué complejo es manejar cultura, clima y comunicación interna en un escenario como el que vivimos. Pero aún así, tenemos que salir adelante y tenemos que seguir gestionando, ¿no? Porque la vida continúa. Entonces, ¿qué principales dificultades hemos podido encontrar y cómo hemos afrontado en esta coyuntura? Puedo mencionar entre tantos, ¿no? Primero, el rol de los líderes, ¿no? Hemos visto que la mayoría de líderes tienen muy poca preparación para el manejo de equipos remotos. También hay mucha deficiencia o se vio mucha deficiencia en cómo gestionaban los tiempos de sus equipos y sus propios tiempos también, ¿no? Esto explica, pues, que en el trabajo remoto la jornada laboral sea extendida o mucho más extendida que en una jornada regular, ¿no? Entonces, si bien es cierto, todos nos estamos acostumbrando, bueno, ya pasó casi un año desde que sucedió la primera cuarentena. Entonces, pero aún vemos que los jefes siguen teniendo mucha resistencia con esto, ¿no? Y también podemos ver que hay otros líderes que dicen, no, yo esta función es vital, es esencial porque tengo que ejecutar el presupuesto por X motivos y tienen que venir las personas a hacer labor presencial. Que si bien es cierto, no podemos decir que el 100% de labores de todo el Estado se puede manejar de manera remota, ¿no? Hay algunas posiciones, algunos grupos, algunos sectores que sí tienen que hacerse de manera presencial. Pero obviamente para ellos existe un cuidado y un protocolo muy estricto que se lleve. Pero en su mayoría, las personas estamos trabajando de manera remota. Hacia eso vamos. Y eso implica mucha preparación, mucha gestión, un desarrollo de capacidades que los jefes poco a poco están desarrollando. Entonces, particularmente creo que el rol del líder, y la poca preparación y las competencias o no desarrolladas de manejo digitales, ¿no? Manejo de la tecnología y manejo de grupos o de equipos remotos, haya sido una de las principales dificultades para reducir el estrés que de por sí ya tienen las personas, ¿no? La cultura del presencialismo también. Todos estamos acostumbrados o hemos estado acostumbrados a levantarnos, bañarnos, cambiarnos, desayunar, ir a trabajar, ¿no? Y estar ahí. Sentíamos que yendo a trabajar, trabajábamos, ¿no? Entonces, también existe esa cultura del presencialismo donde si yo no veo a mi jefe, siento que no estoy trabajando. Muchos, ¿no? He visto muchos casos. O si no estoy conversando o coordinando con mi compañero o compañera, tampoco estoy gestionando, ¿no? Ya sé que existe un sentido de frustración que genere a su vez mayor estrés y que genere a su vez ineficiencia con los resultados que se buscan. Entonces, esta cultura del presencialismo, que obviamente es una cultura con la que todos hemos crecido, ¿no? Todos hemos visto desde niños como papá, mamá o alguien de la familia, pues va a trabajar y viene en la noche y listo, ¿no? Pero ahora es complejo, ¿no? Ver que en un mismo lugar convivimos, en un mismo lugar trabajamos, en un mismo lugar ejercemos el rol que nos corresponde en la familia. Entonces, esa cultura del presencialismo también ha sido algo con lo que hemos tenido que luchar durante esta coyuntura. Las formas de trabajo también, por metas y resultados, ¿no? Bueno, quizá en la época anterior, por decir antes del COVID, estábamos trabajados a ir, marcar, estar todo el día haciendo lo que teníamos que hacer. Llegaba la hora de salida, marcábamos, salíamos y listo. Era el más eficiente, ¿no? Y lamentablemente aún existe eso de que quien más tarde se queda es mucho más eficiente. Digo lamentable porque no es verdad, ¿no? Pero ahora hemos tenido que cambiar a una cultura de por metas y resultados. Es decir, mi jefe, ¿no? Y yo hacemos un seguimiento escrito de las labores que convenimos hacer durante la semana, durante el día, y necesito yo mostrar resultados. Es decir, necesito evidenciar lo que estoy haciendo realmente, ¿no? Entonces, ese cambio cultural también ha sido algo con lo que se ha tenido que trabajar mucho. Por ambas partes, ¿no? Tanto como el gestor como el servidor. El temor a lo desconocido, ¿no? Y yo he escuchado también mucho, no, es que no me van a renovar si es que yo no voy. Por favor, autorízame el ingreso, ¿no? Por favor, se paraban en la puerta y querían ingresar como del lugar sin importar, en verdad, el hecho de que se puedan contagiar, el hecho de que puedan tener algún riesgo por eso, ¿no? Entonces, y preguntaba en su momento, en su oportunidad, ¿no? Cuando yo estaba en otro lado, pero trabaja en casa, ¿no? O sea, ¿por qué vienes? No deberías estar aquí, estás exponiendo tu vida. O sea, no es que mi jefe no me quiere a remoto. Dice que si yo quiero trabajar, tengo que venir de manera presencial. No puedo hacer remoto. Entonces, ahí es la labor también hablar con el jefe, ayudarlo a ver qué funciones cumple esta persona, orientarlo qué funciones podría hacer de manera remota, usar los mecanismos que las normas o que la coyuntura nos han dado, ¿no? Hacer una reconversión de funciones, etcétera. Entonces, las personas piensan eso, ¿no? De repente, si yo no voy, mi jefe no me va a renovar el contrato si es que estoy sujeto a una renovación, ¿no? O mi jefe, de repente, no va a pensar en mí para tal proyecto, ¿no? O no, justo mi jefe quería darme esta oportunidad y ahora que no me ve, que no hago nada, ya no existo, ¿no? Entonces, ojo con eso también, ¿no? Estamos gestionando vidas. Entonces, mucho cuidado con eso. Y obviamente, toda la incertidumbre que vivimos actualmente, el saber que hoy día estamos totalmente sanos y que nos enteramos al día siguiente que alguien muy cercano a nosotros está padeciendo esta enfermedad y lamentablemente de algunos días nos enteramos de otras cosas, nos genera una incertidumbre personal. Y esa incertidumbre personal hace que estemos a la defensiva, hace que quizá no, no, no hagamos las cosas como las habíamos planificado hacer, ¿no? Que no nos relacionemos de la mejor manera como quisiéramos, ¿no? Y obviamente, pues, ese es un círculo malicioso porque reacciono mal, tengo problemas con mis compañeros, problemas con mi jefe, mi jefe reacciona mal conmigo y yo sigo reaccionando mal y así, ¿no? Entonces, es una cadena negativa que lamentablemente estamos viviendo hoy en día. Entonces, con todos estos problemas, el rol del líder de recursos humanos o de las personas que trabajamos en el área de recursos humanos, pues, nos invita, no nos obliga, sino nos invita a ser mucho más creativos con la nueva forma de comunicación que tenemos que realizar con las nuevas formas de llegar a las personas y no solo a ellos, sino a las familias de las personas. Porque, ojo, ya no estamos trabajando solo con una persona, porque ellos dependen emocionalmente también de lo que sucede en sus hogares. Entonces, tenemos que abrir la mirada mucho, o tenemos que abrir la visión de una manera más amplia para que la gestión de recursos humanos, pues, vaya más allá de lo que hemos venido acostumbrados a estar trabajando, ¿no? ¿Qué opinas, Manuel? Manuel, por favor, ¿podrías llevar tu micrófono? Y conversamos. Ciertamente, ¿no? O sea, hay muchos temas que están relacionados con los que tú has mencionado y en la medida que nos manifestabas toda tu experiencia me hacía recordar muchas cosas, ¿no? Estas personas que se paraban de repente en la puerta y decían, el ministro me ha dicho que tengo que entrar, ¿no? Entonces, no importaba si era una persona con factores de riesgo en ella. Pero creo que una de las cosas importantes, ¿qué? Porque realmente podríamos enumerar bastante, ¿no? Creo que una de las cosas importantes que también pasa con esto es que este tema del trabajo remoto realmente sorprendió, ¿no? Sorprendió a muchos, si no a todos, ¿no? Y ahora, ¿cómo planeamos las actividades? Y ahora, ¿cómo hago para que la gente trabaje? Y yo debo confesar que todavía escucho gente que hace ver, oye, que vaya tal persona a la oficina porque lo veo que no está haciendo nada. Lo veo que no está haciendo nada, ¿no? Esa sensación de que tengo que mirarlo para realmente poder indicar, establecer y corroborar de que sí trabaja la persona. Entonces, yo creo que una de las cosas que está faltando es que hay una necesidad de tener muy claro el planeamiento de estas actividades del trabajo remoto. Y que se tengan en cuenta realmente los temas relacionados con los objetivos, ¿no? O sea, esa falta que hay de objetivos específicos porque hemos estado muy acostumbrados en las oficinas, en las entidades públicas, a disponer, a indicar, a dar instrucciones verbales y de manera presencial. Pues ahora nos toca hacerlo, ¿no? Los líderes les corresponde hacerlo a través realmente de la forma que hoy tenemos que trabajar. Y eso también tiene un tema adicional que es, ok, ¿y cómo doy esos resultados? ¿Cómo muestro esos resultados? ¿Cómo reporto realmente que he cumplido con todas las actividades que me han indicado? Entonces, esta necesidad realmente de poder establecer un mecanismo que ayude a que estén planificadas las actividades, que se puedan registrar dentro de ellas y sobre esa base establecer los reportes que permitan validar el avance de todas las actividades que realmente han sido planificadas. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos ya a punto de implementar, por producto de una solicitud que hicimos al Ministerio de Vivienda, su sistema de trabajo remoto, ¿no? Entonces, con esto creemos que vamos a ayudar muchísimo realmente a nuestros líderes a que realmente se planifiquen bien, yo creo que mejor, para que se puedan realmente reportar desde el lado del trabajador, pueda registrar con total tranquilidad realmente sus actividades, que éstas puedan ser incluso monitoreadas por los propios líderes y sobre los resultados reportar realmente el cumplimiento. Y una de las cosas que va de la mano con eso es que a veces el liderazgo que tienen nuestros jefes, nuestros líderes en cada una de las áreas no es tan positivo. Es más coercitivo, es más punitivo. Hemos estado mucho tiempo siempre orientado al decir esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y le hemos prestado muy poca atención a las cosas buenas que ha hecho el trabajador. Y por lo tanto, la integración a nivel del equipo siempre ha estado como que impactada de una manera no muy favorable. Y otra de las cosas que ayuda mucho a esto es que he escuchado a muchos líderes, quizás ahora menos, con esta situación de que, bueno, esto de la pandemia ya va a pasar. Entonces, ya Nostradamus está en muchas oficinas, ¿no? Ya va a pasar, ya va a pasar. Pero ese ya va a pasar tiene un trasfondo. Y el mensaje es quiero regresar a lo que antes era. Y nos olvidamos que esto se quedó. El trabajo remoto se quedó y va a permanecer. Y eso trae a colación el otro tema que tiene que ver con el rendimiento que tienen los trabajadores, las personas que están dentro de las entidades. ¿Cómo gestionamos ese rendimiento? Y aquí sigo diciendo esa poca capacidad, poca preparación. Y quizás aquí las oficinas de recursos humanos tenemos que ponerle un poco más de punche en el tema. Quizás pedirle más apoyo realmente a nuestro órgano rector. A pedirle realmente que agilicemos, que apuremos mucho el tema de la implementación, de gestión del rendimiento. Porque creemos que detrás de todo esto, esta herramienta hay que venderla como un factor de reconocimiento de los logros, de las cosas buenas que hacen, de los buenos desempeños que hay. Y sobre todo, cómo dar feedback. Pero un feedback positivo realmente a las personas. Un feedback que ayude realmente a que la gente quiera seguir logrando y quiera seguir obteniendo buenos desempeños. Sin embargo, también debo reconocer, y de repente esto también ha pasado en otras entidades de las personas que nos están escuchando, Ebe, es que yo sí me he topado con algunos casos que le llamo que todavía hay ciertos compartimentos estancos dentro de las entidades. Todavía hay áreas que tienen esa razón de ser, de decirse, somos el corazón de la entidad, ¿no? Pero el corazón de la entidad con un mensaje de ustedes tienen que hacer lo que yo quiero, lo que yo pido, ustedes me los tienen que dar. Entonces, aquí no hay pandemia, aquí no hay un tema presupuestal que está siendo afectado y que con seguridad impacta a todas las entidades. No, yo necesito esto, yo necesito esto. Y se olvida que esa área es parte de la entidad, que es parte de esta gran organización pública que requiere del esfuerzo de todos, de que todos vivamos convencidos de que estamos metidos en una situación inusual y que tenemos que encontrar las maneras de cómo salir juntos de este gran entero. En donde realmente el clima no se ve afectado por esto. En donde la cultura sea una sola cultura, no pueden haber dos entidades dentro de una. Y en donde la comunicación juega un papel realmente importante. Y aquí también el otro tema que a veces ha sido una gran dificultad es con la información que uno brinda y la oportunidad en que esta se da. De repente a ustedes también les ha pasado. A mí me ocurrió que hemos tenido que convencer realmente a algunos de los directores por el hecho de que las personas que trabajan dentro de determinada área, un área muy neurálgica, muy clave para nuestra organización, tuvimos que realmente cerrarla. Pero el mensaje detrás de todo esto del director era, oye, en marzo hemos tenido realmente los mismos problemas de contagio y la gente siguió trabajando. ¿Por qué ahora tienen que cerrarse? ¿Por qué ahora todo tiene que detenerse? Entonces creer que la buena suerte siempre va a continuar y creemos que seguimos perdiendo de vista algo que con EVE y todos los expositores que hemos tenido en este conversatorio han sido sumamente claros y duros y muy, muy, muy claros. Es decir, la salud, la salud de las personas, la salud de quienes se integran las organizaciones está por delante. Está en primer lugar, está en primer plano. Y eso no permite realmente ninguna negociación. Ahí hay que ser sumamente claros y drásticos con esa posición. Ok, doy el pase a Isa. A ver, seguimos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Evelyn. ¿Qué es cierto lo que han comentado? Y es realmente sorprendente cómo todos podemos coincidir o ambos pueden coincidir en el tema del liderazgo, ¿no? Cómo es fundamental en este contexto de crisis, de cambios, de incertidumbre, de cosas nuevas, cómo el líder es el que encamina, el que gestiona a las personas y les da un rumbo y les orienta hacia ese logro de objetivos, pero además tiene que enfocarse también en sus equipos como personas, ¿no? En el reconocimiento de que son seres humanos, de que se requiere manejar emociones, gestionar a las personas dentro de un ámbito de relaciones interpersonales, es muy importante, es fundamental lo que han comentado tanto Evelyn como Manuel sobre el tema de la importancia del seguimiento, la importancia de gestionar el rendimiento, la importancia del feedback, de la retroalimentación, de reconocer los logros, ¿no? Y eso realmente es fundamental para la gestión en este contexto. Entonces, a pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿cuáles son los retos que se presentan para los procesos de clima, cultura y comunicación interna para este año? Además, les recordamos a los participantes, mientras respondemos nosotros estas preguntas, ustedes pueden ir formulando por el chat también las preguntas que se les vayan generando, algunas dudas, consultas sobre la experiencia de nuestros expositores. Al término, vamos a hacer una ronda de preguntas para que ellos puedan responder. Evelyn, ¿te parece si respondemos a esta pregunta? Claro que sí. Gracias, Aís. En realidad, estos retos, que de hecho son bastante, valga la redundancia, retadores, no solamente se presentan para las oficinas de recursos humanos, se presentan para todos los que gestionamos de alguna forma, personas. Yo siempre he tenido el dicho de que recursos humanos o clima laboral es tarea de todos, ¿no? Porque muchas veces se delega esta responsabilidad exclusivamente a las áreas de recursos humanos, ¿no? Entonces, todos piensan, pues, que desde nuestro lado, como recursos humanos, además de gestionarlos, las acciones que vamos a realizar, de ver todas las tareas que vamos a hacer por cada una de las actividades, ¿no?, que tenemos identificadas para manejar el clima laboral, cultura, comunicación interna, también somos responsables de implementarlo con cada una de las personas de todos los equipos. Pero no es así, ¿no? Nosotros damos todo el apoyo, todo el soporte, damos todas las ideas, todas las acciones, operativizamos. Pero quienes tienen la responsabilidad de hacer llegar a cada una de las personas de la organización o de las entidades que todos estamos, son los jefes de equipo, ¿no? Entonces, es importante empezar con eso. Ahora, ¿cuáles son los retos? Pásas a la siguiente diapositiva, por favor, Aiza. Gracias. Entonces, podría mencionar entre todos los temas que nos esperan este año en materia de clima, cultura y comunicación. En primer lugar, el cambio cultural en la prestación de servicios, ¿no? Como mencioné en la respuesta anterior, ya vamos a cumplir casi un año en esta nueva normalidad, que en verdad es así, tenemos que acostumbrarnos a que esto llegó para quedarse. Entonces, el trabajo remoto es una herramienta que nos permite salvar vidas, ¿no? Y literal, el hecho de mantener a las personas laburando desde sus hogares, cuidando a las personas de su familia y maximizando la productividad con esa tranquilidad que tienen ellos de estar a salvo, ¿no? Es una herramienta, pues, en verdad bastante potente, ¿no? Y tenemos que trabajar, como mencionó Manuel, en ver alguna forma para poder sistematizar, ¿no? Todo el trabajo que tenemos. Por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, desde el inicio de toda la cuarentena, inmediatamente se implementó un sistema que permita a través del mismo que los jefes y los colaboradores estén sintonizados para ver las tareas que tienen y a la vez el jefe ver cómo las va cumpliendo e ir haciendo un check, ¿no? Para que después recursos humanos puedan evidenciarse efectivamente el trabajo remoto y la interacción entre ambas partes está sucediendo. Entonces, son esas ideas que nos tienen que hacer desarrollar una mayor innovación en cómo gestionamos que el trabajo remoto se realice de la mejor manera. Ojo, trabajo remoto no es solamente decirle a tus equipos, ya, anda a trabajar desde tu casa y chao. Es ver si en verdad cuenta con los medios adecuados para hacerlo. En verdad, ver si efectivamente vamos a tener una comunicación directa. Implica que yo como jefe también tenga comunicación con mi equipo. De todas las maneras, por el teléfono, por el chat, por el correo electrónico, por los zooms o por las reuniones virtuales que pueda tener, etcétera. Entonces, hay que desarrollar más esa creatividad por hacer una forma para permitirle a las personas que van a hacer trabajo remoto en sus equipos que lo hagan de la mejor manera. Y pensar, no esperar a que alguien nos dé la fórmula, ¿no? Desde las áreas de recursos humanos también tenemos que ver cómo ayudamos a los líderes de equipo y a los servidores a poder desarrollar de la mejor manera el trabajo remoto. Y obviamente también vamos a tener personas, un grupo muy mínimo, ¿no? Un número muy mínimo que van a ir a hacer labor presencial. Pues ver cómo a estas personas les damos toda la seguridad de que van a ir a un lugar donde van a estar totalmente seguros y resguardados. Y eso es cumpliendo con toda la normatividad que tanto el Ministerio de Salud como las demás instancias nos dan día a día en materia de gestión de recursos humanos. La oficina o las oficinas de recursos humanos como un aliado estratégico también, ¿no? Como mencioné al inicio de mi participación, las áreas de recursos humanos, pues quizá no hemos venido trabajando estos temas con una importancia o con la importancia debida, porque quizá en la mayoría se ha estado viendo la preocupación por el pago de planillas, por tener los contratos a tiempo, por el monitoreo de las vacaciones, por la parte jarda o la parte dura que decimos de recursos humanos, ¿no? Por ahí la capacitación, por ahí algunas ya menos la implementación de la gestión de rendimiento, pero trabajar cultura. ¿Quiénes miden el clima laboral todos los años? Hay muchas, pero también hay muchas más que no la hacen. Entonces, ahora el rol de las oficinas de recursos humanos, pues, tiene que verse ya de una manera más integral, preocupándonos por los servidores que tenemos a cargo, pero no solamente porque hagan sus funciones, por pagarles por las funciones que hacen, sino también por verlo integralmente, es decir, como persona, cómo se siente, cómo está. Hay entidades, ¿no? Y he trabajado también en alguna de ellas donde hemos implementado un servicio, ¿no?, de acompañamiento a los servidores. Es decir, además de hacer llamadas y seguimiento o monitoreo a las personas con casos sospechosos o positivos de COVID, también hacíamos apoyo psicológico, ¿no? Y ahí hacíamos reconversión de funciones de los equipos que teníamos para poder hacer llamadas también para ver cómo estaban las personas, qué dificultades tenían, cómo podíamos apoyarlos. Y de repente si habían cosas que no dependían directamente de recursos humanos, pues lo trasladamos a las áreas competentes, ¿no? Y también ver si de por sí había algún inconveniente con los jefes, ayudábamos a los jefes a poder reducir estos inconvenientes. Entonces, ojo, recursos humanos ya no solamente se va a encargar de lo que habitualmente veía, ¿no? Ahora, recursos humanos tienen que ir más allá para preocuparse por las personas como personas, en realidad. Desarrollabilidades digitales, ¿no? También es un gran reto. Pero hasta ahora, después de un año, casi hay personas que todavía no tienen problemas para el manejo de reuniones virtuales, ¿no? De plataformas digitales. Entonces, tenemos también desde recursos humanos, pues, que realizar capacitaciones, realizar algunas acciones para desarrollar más estas habilidades en todos los servidores. No solamente en los gestores, no solamente en los líderes de equipo, sino a nivel general. Porque eso va a permitir una mejor y una mayor interrelación con los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, la interrelación con los equipos de trabajo es algo que tenemos que trabajar más. Porque es muy fácil y quizás no se ha hecho porque tenías a todos en un solo lugar y quieras o no, se interrelacionaban de alguna forma. Pero ahora que no los tienes en un solo lugar y los tienes cada uno en lugares diferentes, ya pues, como recursos humanos, ¿qué haces para poder interrelacionarlos? Entonces, ahí, algunas prácticas que también conozco, ¿no? Es, se nombraron en una entidad embajadores de clima laboral, ¿no? Estos embajadores de clima laboral, pues, eran una persona designada por el jefe, ¿no? Era, además del jefe, una persona de su equipo, ¿no? Porque siempre hay que involucrar al jefe, que ayudaban a poder ver qué pasaba en los equipos, ¿no? Creamos un chat, todos ellos, y semanalmente nos reuníamos para ver qué dificultades están habiendo en los equipos y ver cómo apoyábamos. Entonces, claro, no vas a poder llegar tú directamente a recursos humanos al 100%, pero tienes aliados estratégicos en las diversas oficinas o en las diversas áreas que te ayudan con esta información. Entonces, así, todos trabajábamos en conjunto y atacabas ahí el tema de comunicación interna, atacabas el tema de clima laboral también, ¿no? Y generabas una cultura de participación, ¿no? Y una cultura de comunicación interna. Entonces, eso es bastante interesante. Y también uno de los principales retos que tenemos para este año es la redefinición del rol de líder de las oficinas de recursos humanos y alta dirección. Ya mencioné como segundo punto la SORH como aliado estratégico, pero en este punto lo que quiero mencionar es que las áreas de recursos humanos tienen que trabajar muy de la mano con la alta dirección, porque es importante que para que exista una cultura como la queremos, ¿no? Donde los valores se apliquen, donde lo que se dice se hace, ¿no? Todo tiene que venir muy alineado y con el apoyo de la alta dirección. Si el área de recursos humanos quiere trabajar por la izquierda y la alta dirección tiene una visión o un norte diferente, nunca se va a poder hacer lo que se pueda planificar. Entonces, hay que trabajar muy de la mano con un compromiso y trabajo conjunto. Entonces, esto es importante, ¿no? Tenemos que jalar a nuestra alta dirección, vender las ideas que tenemos para poder implementarlas y tener éxito. Si no, lamentablemente, no va a suceder. Manuel. Manuel, para responder a la misma pregunta, te invitamos a encender tu micro y tu cámara. Nos vemos ahora sí y nos escuchamos también. Ok, ciertamente, ciertamente, aquí realmente estamos metiéndonos en unos temas donde el involucramiento de la alta dirección, el involucramiento realmente del titular de la entidad resulta clave. Y creo que es importante también hacer recordar que la cultura, la cultura organizacional siempre se realiza o está, digamos, relacionada con cambios, con procesos de cambio. Y sobre todo, hoy en día, con este gran proceso de la transformación digital, por ejemplo. Entonces, gran parte de nuestros amigos están en esta modalidad de trabajo remoto y las operaciones que realizan, las realizan a través de esta modalidad. Y aquí hay que algo que también saber resaltar. Todos los expertos hoy día dicen, en este campo de la transformación digital, que el COVID-19, este virus, ha conseguido en tan corto tiempo todo aquello que en años, en años, no han podido lograr los titulares de las entidades. Y menos las oficinas de recursos humanos. Entonces, fíjense que hemos tenido que pasar rápidamente a una condición que siempre debimos haberla planificado, pero la condición realmente de crisis nos ha llevado rápidamente a esta situación. Este tema de la urgencia ha provocado realmente que muchas de las resistencias naturales de las personas, esas resistencias ante lo nuevo, ese temor realmente al cambio, se aligeren, cesen, se amenguen. Y hoy día tenemos realmente esta gran oportunidad. Y digo oportunidad porque justamente es eso, la crisis, la crisis del COVID-19, hay que verla realmente como una oportunidad. Estos tiempos de dificultad, estos tiempos difíciles realmente, y de transformaciones, exigen y demandan que los líderes tomen igual de decisiones tan complicadas como las que estamos enfrentando. Las decisiones que se pueden tomar pueden ser buenas o malas para algunos, pero realmente al final van a ser aplicadas o vistas mejor en beneficio de lo que la entidad realmente hoy día necesita. Son decisiones históricas que se van a tener que tomar. Y probablemente el tiempo nos dirá qué tan buenas fueron, qué tan éxito se tuvo realmente con ellos. Y probablemente más adelante mencionaremos algunos casos de éxito. Algunos casos de éxito de entidades públicas que en este gran proceso de transformación han logrado realmente salir airosos en estos tiempos del COVID-19. Creo que es momento de fijar nuevos rumbos para mantener mucha competitividad entre nuestras entidades. Y en la gestión del trabajo remoto, tiene que estar mirando no solamente el qué, sino creo que también es importante el cómo. Pues el qué que está relacionado mucho al resultado, pero el que el cómo es la estrategia y que creo que ahí está la verdadera riqueza del proceso, en cómo hacen las cosas. ¿Y por qué? Porque de repente los líderes podemos, bajo presión, lograr que las cosas se hagan rápidamente y en un plazo de tiempo sumamente corto. Y lo harán, por supuesto. Y terminaremos diciendo que se logró la meta en el tiempo que yo fijé. Pero no hemos mirado para nada cómo lo han hecho. La presión o la opresión realmente con que actúan todavía algunos líderes es algo que hay que mirarlo muy de cerca desde las oficinas de recursos humanos en donde nosotros tenemos que ser realmente modelos frente a eso. Y tenemos que estar siempre bajo la lupa, estilos de liderazgo de esta naturaleza, que lo único que van a poder realmente llegar es a ocasionar realmente la falta de oxígeno del trabajador. Entonces, este oxígeno que hoy día se requiere es también algo que puede faltar realmente en el desempeño de las personas dentro de las organizaciones. Entonces, la presión va a ser siempre buena en la medida en que la exigencia, la crisis, la merite. Pero no puede ser una acción continua, cotidiana, permanente, rutinaria. No puede ser parte del estilo. Porque una de las cosas que tenemos que lograr realmente es el compromiso de la gente que está dentro de nuestras áreas, de los equipos de trabajo. Entonces, los líderes tienen que apoyar mucho este gran tema, comprometer a su gente. Entonces, ¿cómo hacemos para que ellos realmente generen ese compromiso en los equipos de trabajo? Y es otro de esos grandes retos que tenemos que enfrentar frente a esta situación de la pandemia que vivimos. Creo que hay que mirar realmente la gestión de las personas por el lado siempre positivo, por el lado de las cosas que siempre se hace bien. Creo que nuestra cultura ha estado muy llena de mirar siempre lo negativo, de lo malo que hacen las personas. Y sobre lo malo que ellos hacen, encima recibes mis gritos, mis enojos, mi cólera, te traslado todo mi estrés. Y perdemos de vista las cosas positivas que hacen las personas, el buen desempeño que hace, y nos olvidamos de agradecerlo, agradecer hasta su simple presencia con nosotros, hasta su apoyo mínimo cotidiano que nos brinda realmente en cada una de las áreas. Entonces, los líderes van a tener que aprender o reaprender hacia gestionar personas, pero desde un ángulo totalmente distinto. Y aquí yo sí quiero hacer un breve comparativo con lo que pasa realmente en el sector privado con empresas básicamente productivas, que están relacionadas con la búsqueda de la seguridad, en donde su política, su filosofía es, por ejemplo, tener cero accidentes en sus procesos productivos. Y para ello, realmente las empresas hoy día se han dado cuenta que hay que cambiar el marco conceptual y hay que cambiar el marco de pensamiento de los líderes. Ya no es castigar, ya no es sancionar, ya no es llamar la atención, es mirar lo bueno que están haciendo. Y sobre eso es bueno, reforzarlo, porque ese es el tipo de comportamientos que queremos, porque ese es el tipo de conductas que queremos dentro de las organizaciones, que la gente sepa hacer y bien su trabajo. Por eso reitero, lo importante es cómo más que el qué. Y esto implica felicitar en el momento, agradecer en el momento. Y otra de las cosas que se dan con este tema de estos tiempos difíciles que venimos hoy enfrentando tiene que ver con la transformación digital. Muchas de las entidades, y creo que todos los que de repente me están escuchando, deben tener dentro de sus entidades algún proceso relacionado con el tema de la transformación digital. Y créanme que la mía también. Y una de las cosas que he sacado como conclusión que es importante la transformación, por supuesto que sí. Eso es innegable. Ahí no hay realmente discusión alguna. Pero yo creo que la transformación digital tiene que poner a las personas en primer lugar. El proceso no puede estar en primer lugar. Creer que las personas somos solamente una herramienta para el gran proceso de transformar a la entidad y volverla más digitalizable si queremos hablarle al tema. Yo creo que no. Las personas son las que realmente conducen, realizan el proceso. Dicho de otras palabras, tus esfuerzos como entidad, tu presupuesto como entidad, puede ser sumamente alto, sumamente altísimo. Pero si las personas no queremos realmente entrar al proceso de transformación digital, no lo voy a hacer. Así de simple. Entonces se trata cómo convenzo, cómo enamoro realmente a la gente para que se dé cuenta de esto. De que estamos viviendo épocas totalmente distintas y en donde tú eres un representante importante dentro de esta nueva historia y te invito a que conmigo como entidad generes este gran éxito de meternos en un proceso totalmente distinto. Y acá los titulares de las entidades tienen que saber apalancar realmente a las oficinas de recursos humanos. Muy bien ha mencionado, de la importancia que hay de los equipos de recursos humanos, de las propias oficinas de recursos humanos y de esa estrechez de interrelación que tiene que haber entre titular de la entidad, la alta dirección y las oficinas de recursos humanos. Porque frente a esos temas de la nueva normalidad en donde implican tomar decisiones urgentes, decisiones trascendentes, decisiones difíciles y decisiones que a veces transforman vidas, pues tenemos que ir de la mano. Tenemos que entender que las cosas se logran y en la medida que tengamos muy en cuenta que quienes lo logran son personas, son seres humanos, no son robots. No es un cambio de escritorio, no es un cambio de silla, no es la renovación realmente de un equipo informático, es la persona. Y la persona como tal hay que saber maximizar lo que tiene, potenciar realmente lo que ya está dando buenos frutos y contagiarle ese nuevo entusiasmo para que siempre te acompañe. Entonces, necesitamos meter realmente a las personas dentro de estos retos, porque los retos son para que todos en la entidad lo asumamos. No es un... El reto no puede estar a cargo... No, es que eso le corresponde al secretario general, eso le corresponde al ministro, eso le corresponde al gobernador, eso le corresponde al alcalde. No, eso nos corresponde a todos. Pero todos tenemos una participación activa y todos tenemos que tener la misma mirada en este gran proceso de lograr que la cultura que enraiza mucho el clima, que se contamina mucho en la buena comunicación, tiene el éxito que realmente todos queremos. Gracias, Isa. Te damos pase nuevamente. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Evelyn, por sus respuestas. Efectivamente, muy cierto todo lo que comentan. Realmente, hemos podido o quisiera destacar lo que comentó Evelyn sobre la importancia de que la alta dirección realmente tenga este compromiso por fortalecer la comunicación interna, el clima, la cultura, y cómo desde la alta dirección y con ese apoyo las oficinas de recursos humanos nos volvemos aliados estratégicos de los líderes, pero es realmente ahí llegamos a los líderes de los equipos y los líderes de los equipos son los que tienen que gestionar a las personas con todas estas características que ambos han mencionado, haciendo seguimiento, reforzando, agradeciendo por el trabajo, felicitando el buen desempeño, no enfocándonos en lo malo, sino en lo positivo y orientar todas las acciones hacia que se repitan ese tipo de conductas. Y sobre todo comprender que lo importante no necesariamente es el proceso, es importante, pero quien está detrás de ese proceso es la persona, no necesariamente es lo más importante la tecnología, podemos contar con la infraestructura o la tecnología, pero quienes manejan esa tecnología son las personas, entonces ahí radica realmente la importancia de todo eso y es por eso que necesitamos fortalecer las capacidades de los gestores de recursos humanos para que puedan convertirse en esos aliados estratégicos que los líderes necesitan. Y bien, eso nos lleva entonces a la tercera pregunta de este conversatorio que es ¿qué buenas prácticas y o lecciones aprendidas se han podido implementar para el proceso de cultura, clima y comunicación durante el contexto del COVID-19? Evelyn, adelante con tu respuesta, por favor. Gracias Aiza. Solo quisiera un minuto antes de pasar a esta pregunta para rescatar algo muy importante que mencionó Manuel hace un momento y la verdad es que coincido totalmente. Manuel mencionó que los jefes deben moderarse al momento de pedir las cosas, de llamar la atención porque culturalmente, ya que estamos hablando de cultura, estamos acostumbrados a una cultura del castillo, a una cultura de que si haces algo bien, bueno, es tu obligación, pero si haces algo mal, cometes algún error, obviamente, algo que no se relacionaba a lo ético, me refiero, algún error material, estamos acostumbrados pues a recibir gritos, a recibir o a dar, enojos, fastidios y hacer sentir a la otra persona como que su trabajo no vale la pena y generalizar, entonces es importante también manejar mucho la inteligencia emocional, como líderes podemos ser totalmente capacitados, tener los mejores títulos, haber estado en las universidades, tops o donde quieras, ¿no? Y tener todo el conocimiento técnico del tema que manejamos, pero mientras no tengamos desarrolladas las habilidades emocionales o mientras no sepamos agradecer y respetar al otro como persona, como individuo, ¿no? Entonces, más allá de cualquier cosa, entonces vamos a tener muchos problemas y ahí no vamos a poder trabajar nunca la cultura, el clima ni la comunicación interna, ¿por qué? Porque la cultura es la del castigo, el clima laboral pésimo, pues si te la pasas gritando y no reconociendo a la otra persona y la comunicación va a ser pésima, ¿por qué? Porque nunca va a haber una comunicación positiva, entonces, ¿qué es lo que se va a generar? Deserción, las personas se van a ir, ¿no? Y vas a tener gente simplemente que va a estar supeditada a lo que tú le digas y nunca va a querer mostrar más allá de su potencial, ¿por qué? Porque obviamente siempre va a tener el miedo a ser rechazado o a tener alguna respuesta que no sea tan favorable. Entonces, con esas actitudes podemos generar deserción de personas muy valiosas de las instituciones públicas y eso es lo que debemos evitar. Por eso es que muchas veces yo he escuchado, no, hay que voy a trabajar clima laboral, que voy a trabajar comunicación interna, eso no ayuda. ¿Cómo que no ayuda? Ese es el factor diferenciador de lo que hace más productiva un lugar o una organización que otra organización. Entonces, mucho ojo también con el rol de los líderes y como mencioné también, el clima laboral, el manejo de estos temas es tarea de todos, ¿no? No solamente el área de recursos humanos. Ahora sí. ¿Qué buenas prácticas y elecciones aprendidas se han podido implementar para el proceso de cultura-clima durante el contexto del COVID? Ya estamos con los tiempos. Entre las buenas prácticas y elecciones aprendidas podría mencionar estas que he priorizado, ¿no? Información oportuna, información es poder, como se dice, ¿no? Entonces, mientras más información tengamos, vamos a tener personas con menos ansiedad y con mayor detalle de lo que está sucediendo. Entonces, antes, hablamos antes del COVID, estábamos acostumbrados pues a que una comunicación interna es que te llegaba tu correo de recursos humanos de comunicación interna y listo, ahí te enterabas de todo, ¿no? Por ahí algunas otras tenían sus periódicos murales, listo, tenías algo más. Por ahí otras ponían sus banners, sus cositas, detalles, con algún evento que se vaya a realizar. Pero ahora, el hecho de tener a todas las personas en diferentes lugares, incluyendo el propio lugar que es la entidad de aquellos que hacen presencial, entonces nos obliga o nos reta a tener otros medios. Entonces, ¿cuáles son estos otros medios? El chat, ¿no? El teléfono antes lo usábamos pues de manera personal para hablar con los amigos, pero ahora el chat, el WhatsApp se ha convertido, o el Telegram ahora, se ha convertido en un medio de comunicación casi casi institucional, ¿no? Por ahí nos comunicamos todo el día, por ahí armamos los grupos, por ahí nos comunicamos de manera inmediata. Todo el mundo anda con el teléfono pues a la orden del día. Entonces, un medio de comunicación nuevo y adicional es el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? El Telegram pues ahora también creo que está surgiendo por todas estas limitaciones o temas como el WhatsApp, pero adicionalmente a ello también les había mencionado que habíamos trabajado en un lugar los embajadores de clima laboral, ¿no? Son estas personas junto con los jefes que nos ayudan a tener información de las diferentes áreas y trabajar con esta información. Ojo, cuando trabajas con información de las personas no es simplemente recolectar lo que quieren o lo que dicen y dejarlo ahí, listo, lo pones en un Excel y ya está. Es, ¿qué haces con esa información? ¿Cómo las canalizas? Porque finalmente si tú abres ese medio con las personas, lo que vas a generar es una expectativa de las personas de recibir algo. Entonces, si yo he tenido la voluntad o la iniciativa de decirte lo que yo estoy pensando, de abrirme con mi embajador de clima y cultura, entonces, yo voy a esperar que esta persona resuelva lo que yo le estoy diciendo o simplemente me diga que no, pero con argumentos válidos. También, ahora se está trabajando mucho con las pastillas informativas, pero de minutitos cortos. Las personas ya se cansaron de leer, las personas ya se cansaron de tanta información que hay y que nos bombardea con el día a día. Pues lo que queremos ahora es algo mucho más dinámico, más ágil. Entonces, en otro lugar también implementamos esas pastillas informativas de no más de 45 segundos de decir algo, ¿no? Ideas, Obviamente, de ahí ya se reforzaba con otro tipo de información, pero estos tipos, esas pastillas informativas ayudan mucho. Otra buena práctica en clima y bienestar, ¿no? Preocupación por desarrollar actividades con orientación al núcleo familiar. Ahora, desde las oficinas de recursos humanos ya las actividades no son relacionadas solamente a atender a tu trabajador, es decir, no sé, pues si hacías algún reconocimiento todo por el día de la madre, por el día del padre, no. Ahora las actividades son incluso llegar a hacer alianzas estratégicas con otras instituciones u organismos para poder darles beneficios, ¿no? Obviamente, facilidades, más que nada, a las personas y a sus familias, ¿no? Descuentos, etcétera. Entonces, es importante ya, como mencioné también, abrir un poco la visión y trabajar en el bienestar de las personas que forman parte de nuestra institución, pero también de las familias, Tener una visión más amplia. Implementación de una cultura de prevención. Seguridad y salud en el trabajo antes bastaba con tener una persona que te tenga tu plan de seguridad y salud en el trabajo y listo, ¿no? Y algunas capacitaciones que te obligaba a la ley, listo. Pero ahora, seguridad y salud en el trabajo, pues es un tema que ya es A1 en la gestión de recursos humanos y que implica no solamente tener un plan de prevención para el retorno a labores, ¿no? del COVID, sino además de eso te implica también difundirlo, socializarlo, hacer una inspección diaria de que todo se esté cumpliendo, verificar de que las personas también lo cumplan, de que las otras áreas involucradas en el plan también lo ejecuten y no solamente debemos de ver cuidar lo que dice el plan, ¿no? Y cuidar que nadie se contagie que es lo que siempre te dicen en las instituciones, ¿no? Ya recursos humanos es el responsable de implementar el plan, ya tú tienes que verificar, ojo, también tenemos que preocuparnos todos, no solo recursos humanos, sino toda la institución del cuidado de la salud física y emocional, que es lo que mencionábamos con Manuel hace un momento, ¿no? Ojo, agradece, reconoce, ¿no? Dale ánimos a las personas, todos somos seres humanos, todos pasamos por momentos complicados, momentos difíciles y en esta coyuntura ¿quién no? Entonces, se vuelve mucho más importante ahora trabajar con las emociones de las personas. Si quizás por ahí sabemos, pues, que nos puede ganar el humor, que quizás somos un poco vehementes y todo, también como personas nos podemos regular, ¿no? Y también aprender a regular nuestras emociones y aprender a felicitar y agradecer sobre todo a las personas que trabajan con nosotros en una coyuntura tan difícil como la que vivimos. Manuel. Ciertamente, lo que dice Eben es totalmente cierto, creo que es una experiencia que todos deben haberla mantenido en sus entidades y vuelvo a poner nuevamente en primer lugar lo que venimos siempre mencionando con Eben, ¿no? El tema de que la salud de las personas está en primer plano y yo vuelvo a decir que sobre la salud no es un tema negociable y es un tema que tiene que mantener realmente sus características. Entonces, en términos de buenas prácticas, yo creo que una de las cosas que hoy día realmente sucede es que hay una altísima preocupación por la salud, pero la salud integral de las personas que integran nuestras oficinas, nuestras entidades. Esto empezó tan solamente por una preocupación médica, ¿no? Era el médico, hay que contratar un médico, el médico ocupacional, que el perfil, que hay que seleccionar, que hay que ver que el presupuesto para contratarlo, que el EPP, pero creo que hemos aprendido en el transcurrir este tiempo de que no solamente basta realmente con el médico, que como también hemos venido mencionando durante el transcurso de esta presentación con Eben, es el hecho de la preocupación por ese estado emocional que realmente tienen las personas dentro de los equipos de trabajo, pero también es la oportunidad yo digo de revalorar la participación, la muy buena presencia que siempre tienen nuestras asistentes sociales, las trabajadoras sociales que hay en todas las entidades públicas. Yo por lo menos siempre digo que las trabajadoras sociales son las personas que creo que mejor conocen a los trabajadores dentro de las entidades, mejor que sus propios jefes. Entonces, ellos, ellas, son unos aliados importantísimos para ellos. Entonces, hay que triangular realmente los temas de atención, los temas que busquen realmente dar tranquilidad realmente a las personas que integran el equipo a través de ponerle al alcance información, no solamente médica, no solamente psicológica, sino también social. Médica, porque creo que una de las cosas importantes que hay es, hay que reconocer que hay un exceso de la información y las personas a veces nos guiamos por lo que me dicen, por lo que me cuentan, ¿no? Entonces, el tema de la ivermectina es un tema que nació, se transformó, ahora tiene otra cara y está a punto de volver a regresar nuevamente a su cara anterior. La desinformación que hay es lo que inunda realmente las casas de las personas, el pensamiento de la mente de la gente. Entonces, la información médica veraz es clave, es importante. Y que la información que salga realmente de tu centro médico, de tu tópico, de tu especialista, del especialista en medicina, realmente esa es la fuente confiable que debe reinar realmente al interior de las entidades. Y hablamos de la parte emocional, ¿no? Que es importantísimo, yo creo que es innegable de qué tanta importancia, qué tanto valor tiene en el rendimiento de las personas, el cómo te sientes, ¿no? El cómo estás, ¿ok? El que también aprendas determinadas técnicas como que, por ejemplo, para superar esos momentos de tensión. El estrés siempre va a existir y existe, está presente hoy en día. Vivimos estresados permanentemente, pero lo que tenemos que aprender, por lo tanto, es cómo administramos realmente esas situaciones de estrés. Y ese es el aporte realmente que tiene que dar nuestros psicólogos dentro de las organizaciones, ese apoyo emocional, ese apoyo psicológico. Y ojo que yo hago aquí una distinción, una cosa es apoyo, ¿no? Una cosa es consejo psicológico y otra es consejo de psicólogo. El consejo de psicólogo es de aquel especialista, para aquel profesional que ha sido formado para dar ello, para él, y que sabe de todas las técnicas, de todos los estilos para poder realmente dar ese consejo. Y el consejo de psicólogo es el que todos damos, ¿no? Todos nos asumimos de psicólogos y creemos que damos la mejor orientación a las personas que no tienen realmente consejo. Pero hay que saber que en estos tiempos de dificultad, de incertidumbre, necesitamos fuentes fideignas. Y la fuente fideigna también es recurrir en el tema emocional al especialista. Y no hay que perderle ningún temor. He mencionado mucho estos temas de cómo se aperturó realmente estos espacios médicos, ¿no? Estos espacios psicológicos y estos espacios de participación social, de la asistente social dentro de estos grandes procesos. Y créanme que la recepción que tienen es alta. La gente tiene mucha tensión emocional y busca compartirla con alguien. Es una fuente de ayuda que puede ser una llamada telefónica, que puede ser una reunión vía Teams, vía Zoom, vía Meet, con el especialista, con el profesional. Es oro realmente para ellos. Y la parte social porque siempre hay gestiones que absorben. Y en estas situaciones es donde hay que hacer búsqueda de camas, hay que buscar realmente el centro hospitalario que pueda recibir a las personas. En fin, hay mucha información que realmente podemos realmente manejar a través de esta situación que permita realmente trabajar en este triángulo de médicos, psicólogos y asistentes sociales. Creo que es importante también como una situación de una buena lección que uno tiene que sacar de esta situación de la crisis es que al cortarse realmente los presupuestos de capacitación y volverse cero, tu presupuesto se volvió cero punto, cero cero en soles para invertir en capacitación, tuviste que mirar hacia adentro. ¿Ok? Y el mirar hacia adentro implicó, oye, esta es la oportunidad para poder dar a conocer realmente qué cosas hace nuestra entidad. Yo siempre les decía a toda la gente de que con seguridad todos cuando vamos a una reunión cuando hemos estado en alguna reunión social nos han preguntado ¿no? Manuel, hola, ¿qué tal? ¿Dónde trabajas? Ah, en Sanitéz. ¿Y qué cosa es Sanitéz? Y tú, uno le da su mejor versión de lo que es Sanitéz, de lo que hace Sanitéz. Y así, con seguridad, cada uno de ustedes ante esa misma pregunta les han dado la mejor versión de sus entidades, de qué cosas hacen. Pero también hay que preguntarnos si realmente esa versión fue la más completa, la más adecuada. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad que hemos tenido en donde las oficinas al interior de la entidad han dado a conocer qué cosas hacen, cuál es el rol que cumplen dentro de nuestra entidad. como las propias oficinas de recursos humanos que den a conocer a todos los trabajadores que nuestra actividad no es únicamente planillas, no es solamente pagar, ¿ok? Que no es solamente el control de las vacaciones, que no es solamente el control de la asistencia, que va mucho más allá realmente, que nuestra actividad es una actividad bastante fuerte. Entonces, el tema es que hay que aprovechar esta oportunidad para que las entidades ven a conocer realmente qué cosas hace cada una de las áreas y donde todos seamos partícipes. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado a veces en lo que he visto en el periódico noticias sobre la entidad y nosotros al interior de ella hemos sido los últimos en enterarnos. Entonces, yo creo que es la oportunidad de mirar ahora el tema al revés, que la información salga de adentro. Empecemos a conocer qué hacen nuestros órganos de línea, qué hacen los órganos de apoyo, qué hacen cada una de las áreas, qué hacen cada una de las oficinas, qué hacen cada una de las direcciones, que empecemos a reconocer el rol que tienen cada uno de ellos y al final, créanme que lo que va a salir es ese orgullo de tu institución, de que te vas a sentir orgulloso de tu institución, de que el trabajador va a fortalecer ese orgullo institucional y tenemos que realmente aprovechar esta crisis para poder revalorar ese detalle. Y un aspecto importante al cual yo sí le pongo mucha fuerza es el tema realmente de que creo que hoy día más que nunca las actividades de las oficinas de recursos humanos deben estar planificadas y que esa planificación debe tener una orientación y la orientación que tiene que tener es a cómo gestionamos personas. ¿Ok? Entonces es planificar todo un conjunto de actividades que busquen fortalecer, que busquen desarrollar las competencias, las capacidades, las habilidades de cada uno de ellos, que convierta realmente a nuestra entidad en estas situaciones de crisis, de pandemia, de dificultad, como una entidad que lo ha sabido enfrentar, que ha sabido salir al frente y por lo tanto a ojos realmente de la calle ser atractivas, ser lo suficientemente atractivas, es decir, yo quiero trabajar en ese sentido y al interior saber retener el buen valor, el más productivo, el más comprometido. Entonces, la retención y la atracción se convierten en un tema sumamente claro y dentro de ella realmente la preocupación por la motivación que hemos venido comentándoles con él durante el transcurso de esta presentación, la motivación es clave en mantenerla siempre arriba, una motivación permanente, encontrar las formas de cómo es algo, encontrar ese equilibrio hoy más que nunca, un equilibrio que respete realmente los espacios, un equilibrio que hoy día deba tener en cuenta la familia realmente de la organización, porque tú que estás haciendo trabajo remoto estás en tu casa hoy en día y tu familia ya es parte de nuestra entidad, ya es parte de nuestra organización y tenemos que ahora que ya no solamente preocuparnos por el trabajador, por el trabajador y su familia, entonces esa situación es clave, es realmente encontrar mecanismos que desarrollen a las personas dentro de ella y dentro de ese desarrollo el reconocimiento es clave, el reconocimiento es vital, qué importante sería que frente a un buen logro le llega a la casa del trabajador, a la familia del trabajador, el oficio donde feliciten al esposo, al papá por ese gran logro que ha cumplido. Fíjense cuán potente es este tema, fíjense cuán potente realmente cómo nos metemos como diría el chavo sin querer queriendo dentro de las organizaciones, dentro de las casas y potenciamos realmente nuestra imagen y frente a eso el tema del servicio porque las entidades todos damos un servicio, nuestra orientación es servicio, nuestra orientación es el público, es la comunidad, nos debemos realmente a ello, somos una entidad pública y nuestra orientación, el valor de nuestra actividad está orientada al servicio y eso no lo podemos realmente desarrollar. Bien, podríamos conversar de repente mucho y compartir muchos más temas pero creo que nos detenemos ahí un ratito y de repente esperamos las preguntas. Sí, Manuel, muchas gracias. Manuel, Evelyn, muchas gracias por las respuestas a estas preguntas que planteamos para el conversatorio. Realmente creo que todos nos quedamos con el mensaje de cómo la gestión debe estar centrada en las personas y cómo son los líderes los responsables de poder gestionar personas a través del reconocimiento, a través del desarrollo, de capacidades, a través de una preocupación genuina por la salud emocional, por la motivación y cómo con todo eso y en un adecuado equilibrio podemos llevar adelante a nuestros equipos y lograr los resultados esperados. Pero bien, realmente el tiempo nos está quedando corto. Hemos tenido cantidad de comentarios y preguntas por el chat así que les vamos a compartir algunas. De repente no vamos a llegar a poder responder todas pero vamos a empezar. Evelyn, ¿te parece si empezamos con la primera pregunta dirigida para ti? ¿Qué aspectos deben considerar las oficinas de recursos humanos para que se cumpla correctamente un balance de vida y trabajo? ¿Consideras que eso contribuye a favorecer o desfavorecer el clima y cultura en la institución? Gracias, Aiza. En realidad, ¿qué aspectos deberíamos de considerar? Yo escogería los siguientes, ¿no? En primer lugar, debe existir la convicción y el compromiso desde la alta dirección de manejar los temas vinculados a la gestión de las personas. Esto quiere decir que recursos humanos debe implementar un plan, ¿no? Un plan que considere todas las acciones que hemos conversado y muchas más que creativamente quiere implementar basado en la gestión emocional de las personas, ¿no? Y este plan tiene que ser bastante convincente para que la alta dirección pueda comprarlo, por decirlo de alguna manera, y podamos implementarlo hacia abajo. Ahora, en segundo lugar, una vez que nosotros hayamos hecho un plan bastante interesante, bastante aterrizado, ¿no? Y ojo, no necesariamente los planes necesitan inversión económica, ¿no? La mayoría de planes que están relacionados con clima y cultura, la mayoría, y lo digo por experiencia propia, los costos en su mayoría son cero porque implica mucho el trabajo interno y la creatividad del área de recursos humanos y trabajar con las herramientas que ya tenemos y con las personas que ya tenemos en el equipo. Entonces, una vez que tengamos este plan vendido, por decirlo de alguna manera, a la alta dirección, necesitamos que los líderes de los equipos también nos apoyen en la implementación de estos planes. Entonces, ya tienes tu plan, ya tienes la idea comprada o vendida de alta dirección, pero si falla el apoyo de los líderes de los equipos, por más lindo y bonito, por decirlo de alguna forma que sea el plan, nada va a tener sentido ni éxito, ¿no? Entonces, ahí existe un involucramiento como mencionó Manuel de todas las partes para poder sacar adelante un exitoso plan de clima, cultura y comunicación interna. Entonces, ojo y nuevamente repito, este tema es tarea de todos, ¿no? De todos en general para poder tener a nuestra gente satisfecha, para motivarlos, porque las personas que estamos más motivadas tenemos una mayor productividad y por consecuencia un mayor éxito del equipo. Las personas que nos comunicamos mejor articulamos mejor los esfuerzos y damos un mejor producto por decirlo de una manera, que es nuestro trabajo. Y una persona, pues, que se siente bien en un lugar, que se siente valorado, que su percepción del lugar donde está y de su equipo es A1, es el clima laboral, entonces va a dar lo mejor de sí. Y todos estos tres temas están orientados a dar un mejor trabajo. Entonces, ojo con esto, ¿no? Y acá en las áreas de recursos humanos, pues, tenemos un rol vital e importante que es poner toda nuestra creatividad en curso para armar un buen plan y con el apoyo tanto de arriba como de todos los líderes de equipo, ¿no? Eso. Muchas gracias, Evelyn, por tu respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta que está dirigida a Manuel y es, ¿qué recomendaciones podrías dar a aquellos líderes que insisten en la presencialidad a pesar de que el tipo de trabajo puede ser realizado desde casa? Quizás lo primero es que ellos vayan a trabajar, ¿no? Que ellos salgan al trabajo presencial, a ver, ¿qué les parece? Yo creo que lo importante es que es dar a conocer los beneficios, ¿no? ¿Qué grandes beneficios se obtiene realmente a través del trabajo remoto? Yo creo que las personas o los líderes de las organizaciones, los líderes de equipos no lo tienen muy en cuenta ese gran beneficio. Justo hoy día en la mañana tuve un caso que de repente por ahí se repite con algunos, ¿no? Que tiene que ver con la actividad que desarrolla un conductor. Entonces, la preocupación del líder es que, bueno, yo no lo veo trabajar. Entonces, el tema es que ese señor pues tiene diabetes, no puede pues ingresar realmente a cumplir una labor y cuando intentamos saber realmente cuál es la actividad en específico, vemos que realmente el tema es bien complicado. Entonces, a lo que voy, ¿por qué va mi ejemplo? Porque yo creo que yo como líder del equipo no me preguntaría qué está haciendo ese trabajador. Yo me preguntaría como líder del equipo qué actividades, qué tareas les asigno a esta persona. O sea, tengo que meterme en el problema, tengo que meterme en la solución del problema, no tengo que echar más fuego realmente al problema. Entonces, una de las cosas que tenemos que enseñar realmente a la gente, a los líderes, es el beneficio que hay del trabajo remoto. Y esos beneficios tienen que ser narrados muy en cuenta. Yo creo que un detalle adicional ahí también tiene que ver con que de repente nuestros médicos o los especialistas que están viendo estos temas y evaluando los temas del trabajo remoto, el tema del estado de salud de los trabajadores, es que ellos deberían de repente tener una reunión como que muy especial con las cabezas de las áreas, con los líderes de los equipos para explicarles oye, el tema que estamos viviendo no va a acabar. ¿Ok? Métete eso en la cabeza. Métete que este es un tema complicado y este es un tema de salud y que la salud al ver perjudicial realmente a uno por contacto va a jalar otros más. Entonces tú quieres que vaya un grupo de personas pues al final es todo el grupo el que va a salir realmente hacia sus casas por un tema de contagio, por un tema de contacto. Entonces date cuenta de que mayor productividad logras haciendo que estas personas trabajen de manera remota. Pero sí creo que es importante que este líder sepa realmente indicar qué cosas es lo que tienen que hacer, cuáles son los objetivos que tienen que cumplir. Que sepa realmente planificar las tareas de cada quien. Entonces, que controle realmente adecuadamente y que realmente brinden la recomendación necesaria. Pero los líderes tienen hoy día la necesidad de conocer el gran beneficio del trabajo remoto que estoy seguro que no lo tienen. Por ahí creo que iniciamos realmente la clave para salir de este tema. Muchas gracias, Manuel. Y bueno, vamos a terminar. Tenemos la última pregunta que en esa oportunidad sería dirigida a los dos. De repente empezamos con Evelyn y Manuel complementa y es ¿cuánto tiempo toma incorporar una cultura de gestión del talento y liderazgo positivo en una organización? Gracias, Aiza. No hay un tiempo específico, no hay un tiempo exacto, ¿no? No te puedo decir un mes, seis meses, un año, no. Como mencioné, basta con la voluntad y cuando hay voluntad en verdad todo fluye, ¿no? Y en verdad si existe la voluntad de las partes que indiqué de arriba, ¿no? De la dirección de los jefes y de los equipos, en verdad este tema desde el primer día se va a ver. Tú no necesitas tener un tiempo para ver que mejora la comunicación interna, que mejora el clima laboral, que se crea una mejor cultura. Desde que tú haces alguna acción que implique algo en la vida de las personas, esto se ve y las personas te lo hacen ver. Así como también te hacen ver cuando no estás haciendo bien las cosas, cuando nadie los escucha, cuando tienes problemas con sus jefes, simplemente es una gestión del talento humano orientada a las personas la gente te lo agradece. Desde que llamas para saber cómo está su esposa, cómo está su hijo que salió positivo de COVID, cómo está su papá, cómo está su mamá, las personas agradecen ese gesto porque evidencia que su organización no lo está viendo solamente como un trabajador que tiene que cumplir sus metas, sino está evidenciando que en verdad su jefe, alguien que trabaja con él, lo está valorando como persona. Por eso te digo, y eso, para eso no necesitas un mes, seis meses, ni mucho más. necesitas simplemente hacer acciones concretas y específicas que demuestren que la entidad, en este caso hablamos de entidades públicas, se preocupa por la persona y por su familia. Si yo sé que ayer estuve en la oficina y con quien estuve está positivo, yo voy a estar el día de hoy hecho un manojo de nervios, pero si me llama el médico y me dice, oye, la persona, una persona que ha tenido contacto contigo ha salido positivo, así que te vamos a llamar para monitorear, por favor, mantente en aislamiento, que necesitas, qué síntomas tienes y todos los días te llama. Esa es una preocupación genuina y si a mí me hacen eso, yo voy a agradecer también mucho a la organización que se preocupe por mí como persona. Entonces, esas cositas ayudan mucho para que se vea una diferencia de no preocuparse por las personas y de preocuparse por las mismas. Si pasaran esas situaciones que te mencioné y nadie me llama, nadie se preocupa, si tengo a mi esposa, a mi hijo mal y al resto le da igual porque me siguen mandando correos, quieren que yo les responda ya sin preocuparse cómo yo me estoy sintiendo. Obviamente, eso también va a generar una desmotivación, unas ganas de no querer saber nada con el lugar donde estoy. Entonces, esas cosas marcan la diferencia. Ciertamente, lo que dice es totalmente de acuerdo. No hay un tiempo, no quisiéramos realmente decir esto se logra en, no sé, pues en uno, dos, tres, en 47 días y ocho horas. No, imposible realmente. No hay un tiempo realmente previsto para ello. Yo creo que incluso la preocupación de quien hace esa pregunta tiene que ver con que en las entidades públicas los cortes de gestión hacen que muchas veces estas grandes acciones, estos grandes planes terminen siendo estancados porque no hay continuidad. Quiero por ahí de repente un poco entender la preocupación de nuestro amigo al hacernos esta pregunta. Porque sí, pues, los temas de cultura son temas de largo aliento. ¿Ok? Y aquí hay que tener muy claro de que, este, hemos dicho la importancia que tiene el titular de la entidad frente a los temas de cultura. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿quién quiere implementar cultura dentro de tu entidad? ¿tú como oficina de recursos humanos o es el titular de tu entidad? Si tú me vas a responder muy airosamente yo como oficina de recursos humanos, quizás la recomendación es, no te metas, no des paso al mundo. ¿Ok? Porque hay que recordar que cultura implica cambio. ¿Ok? Que vas a promover cambios, que vas a provocar cambios. Pues, si tú como oficina de recursos humanos te quieres meter en eso, el cambio va a empezar contigo. A ti te van a cambiar. Entonces, el tema está que viene desde arriba. Pero sí creo que es importante que uno tenga que planificar realmente las actividades y empezar a darle fuerza a lo más crucial. Y aquí hay que recordar el famoso diagrama de Pareto que nos vende mucho nuestro órgano rector Servir cuando hablamos justamente de que hay que dedicarle ese 80% de nuestros esfuerzos a ese 20% de actividades que sí generan valor para lograr esta transformación cultural y buscar mejorar la gestión del talento dentro de las organizaciones. Creo que una de las cosas importantes dentro de ellos es que tienes que hacer partícipe realmente a los propios trabajadores de estos temas. Claro, me dirán, pero ahora cada uno de nuestras casas ¿de qué tipo trabajo en equipo puede salvar? Pues hoy día las experiencias realmente de trabajadores las metodologías ya están virtualizadas ya se pueden realmente hacer diversas actividades de equipo a través de las pantallas. No necesitamos la presencialidad para eso. ¿Ok? Entonces, sí podemos realmente hacer los participantes ¿y por qué digo que es importante? Porque cuando salgan las ideas cuando salgan las alternativas de qué hacer que viene de parte de los trabajadores a ti te va a corresponder evaluarlas y proceder con su rápida implementación. Claro, si las ideas van yo creo que los buenos desempeños hay que premiarlos con un viaje a Japón tú sabes que eso imposible pero de repente aquellas cosas más simples más rápidas de implementarse son las que rápidamente y sin costo alguno tú las puedes poner en ejecución y el mensaje que haces a la gente es oye, mira, lo que estamos diciendo nuestras opiniones sí están siendo tomadas en cuenta ¿ok? Sí nos están escuchando nos invitan a estas reuniones y sí los resultados se muestran se dan se aplican y eso genera un valor altísimo están los cumpleaños ¿no? Entonces, yo me pregunto ¿qué oficina de recursos humanos hoy en día más allá de sacar un mensaje por correo se atreve aunque sea a mandar un correo o un whatsapp sino una llamada para decirle te llamo para desearte feliz cumpleaños hagan la prueba hagan la prueba y fíjense en la respuesta que van a tener una respuesta potentísima que te va a elevar a ti como responsable de los oficinos de recursos humanos en estos temas y te va a hacer ver de que ese es el camino que tienes que seguir y encontrar como eso otras soluciones más la gestión del talento tiene que preverse cierto no hay un tiempo realmente para ello pero creo que tienes que encontrar una forma un modelo que guíe el modelo que nosotros hemos mostrado en pantalla en su oportunidad es un modelo que nació en casa como producto realmente de una revisión de los temas que veníamos haciendo y salió y salió y le pusimos sin querer queriendo este modelo del drinks que curiosamente es una palabra de inglés que traducida al español significa sueño porque es eso al final gestionar el talento es ir atrás de un sueño es ir realmente atrás de ese gran sueño de creer que el talento sí se puede gestionar que sí se puede retener a la gente que sí se puede atraer nueva gente que sí se puede tender al desarrollo de la gente que sí podemos motivar de diferentes maneras a la gente que podemos realmente encontrar el equilibrio entre empresa trabajo familia y que podemos realmente al final teniendo excelentes trabajadores con talentos bien gestionados archi motivados su rendimiento va a ser notorio en el reconocimiento por el servicio que brinda entonces no hay tiempo yo creo que lo que tenemos que ponerle son ganas es ganas de que esas cosas sucedan y que sucedan lo más rápidamente posible y no tenerle temor a que oye pero en julio ya tenemos nuevas esta autoridad no importa saca adelante tu tema saca adelante y el mérito lo vas a cosechar realmente después y eso nadie nadie te lo va realmente a quitar porque suficiente entonces muchas gracias Manuel muchas gracias definitivamente nos queda corto el tiempo para poder hablar de temas tan interesantes y sobre todo tan importantes para la gestión de personas les agradezco mucho Evelin Camacho Manuel y Arce hoy día con nosotros compartiendo sus conocimientos valiosos conocimientos y valiosas experiencias que esperamos que a todos les hayan sido de mucha utilidad muchas gracias nuevamente y queremos agradecer también la participación de todos los asistentes que nos han acompañado el día de hoy en la sala del evento y también en redes les agradecemos por ese tiempo que nos han dedicado y los invitamos además a nuestra actividad de la tarde el día de hoy tenemos el conversatorio estrategias de planificación y presupuesto en el contexto del COVID-19 nos acompañará Mariel Herrera directora de la Oficina General de Recursos Humanos de la ONP y el señor Ricardo Matallana jefe de la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo del Ministerio de Trabajo sí a las cuatro de la tarde de cuatro a cinco y media los esperamos muchas gracias por su participación gracias Evelyn gracias Manuel nuevamente y hasta la tarde